¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy claro que tengo que hacer, en teoría solo tenía que ir a un lugar a entregar la misión, pero parece que esto actualmente ha cambiado o hay que ir a un lugar diferente, puede ser, sí, efectivamente, será una nueva zona. Así que venga, es justamente aquí, en el Pantanal Carmesí, la verdad que no entiendo por qué hay que llegar aquí. ¡Ah! Igual es por la montaña que se encuentra aquí dentro, que ahora que tenemos el de escalar y ahora que tenemos el pájaro, probablemente podamos acceder a zonas en las cuales no podíamos acceder antes. Al igual que, ¿os acordáis cuando fuimos al volcán que había una zona en la cual no podíamos porque había lava? Pues mira, ya sabemos el motivo. Ahora sí que vamos a poder, pero por cierto que esto es un gustazo. O sea, yo ya no voy a usar el ciervo ese en la vida. O sea, teniendo esto, ya me diréis vosotros, chicos, ¿para qué quiero yo usar un ciervo? O sea, ¿para qué? A ver, lo único malo de este Pokémon es que tienes que buscar un sitio alto, pero es que aún así no lo es, ¿vale? Por el simple hecho de que tú cuando usas la habilidad ya el Pokémon pega un salto. Vale, entonces pues bueno, habrá que ver si realmente renta más el ciervo o no. Por ejemplo, yo ahora que estoy aquí arriba, chicos, me pongo el ciervo, no, el ciervo no, el pájaro y mirad, ¡pum! Vuelo para arriba y ahora continuamos, ya está. Sencillísimo. Vale, aquí es donde tenemos que venir a hablar con el Clan Diamante a su base. ¿Qué pasa, jefes? ¿Habéis visto cómo vuelo? ¡Hola! No te creo que soy mongolo, chicos. En el último directo... ¡Qué estúpido que soy! Marcamos la misión de los Psyducks porque ya teníamos la medicina y estamos ahora mismo completando una misión secundaria. Y es que conseguimos el medicamento de los Psyduck y ahora, pues bueno, pues ya hemos completado una misión. Y ahora sí que sí, iremos a completar la misión primaria. Principal, más bien. Bueno, ¿me da algo interesante? ¿No? Bueno, ahora sí que, chicos, esto sí que lo voy a cortar. Lo voy a cortar hasta el punto que me quede, donde me quede en el episodio anterior. Porque vaya tontería más grande acabo de hacer el día de hoy. ¡Ay, macho, que no me ataques! ¡Vaya, pero sí es Xerox! Me resulta de lo más gratificante toparme con un rostro conocido en un lugar como la Tundra Alba. He venido a entregarle a Raúl con un pedido de setas, espada y también podría proporcionarte a ti valiosa información sobre Ávalo. ¿Qué me dices? ¿Te interesa? Pues claro. Por supuesto. Resulta que Ávalo es el quinto de los Pokémon señoriales de la región de Isui. Cierto. Y es de armas tomar. No sé qué es. Ah, vale, que coge las armas y es agresivo. Como iba diciendo, según tengo entendido, no solo es capaz de arrojar bloques de hierro como si de piezas de artillería se tratara. También puede lanzar enormes tímpanos e incluso hacer brotar estalagmitas del suelo. Semejantes poderes amendentraría a cualquiera, ¿no crees? A propósito, al parecer los Ávalos de antaño llegaban a medir 30 metros de altura. Un tamaño que intimidaría al más valiente de los corazones. Cierto, pero no hay de qué preocuparse. Si comesetas espada y entrenas a conciencia, desarrollarás una buena musculatura. Y ahora, andando a la arena. Se viene. Se viene la pelea, chicos, contra el último bicho. Sería harto interesante ver en persona a Ávalo, pero teniendo en cuenta todos los factores, creo que el riesgo no merece la pena. Y soportar este frío no me ilusiona, así que será mejor que me vaya. Hasta luego, muchacho. Este no sé por qué creo que va a tener algo importante que ver con la historia final. Es como sale en los momentos decisivos, ¿sabéis? Vale, a ver, ¿dónde está la arena? Supongo que al frente, ¿no? Bueno, pues mirad, qué maravilla de pájaro. Hago así. Y voy volando. ¡Hala! Easy peasy. Y ahora caigo y vuelvo a hacer así. Y ¡hala! Ya estoy volando otra vez. Es que está tremendo. Está malditamente tremendo. Vamos a coger eso. Que, por cierto, Gabi tiene que estar al evolucionar. Probablemente dos niveles más. Y esté listo. Venga, vamos a hablar con él. ¡Qué ganitas! ¡Qué ganitas! ¡Del último! ¡Es el último! Finalmente la fuerza de tu convicción se ha impuesto. O quizá haya sido más bien la fuerza otorgada por los vínculos que has forjado con humanos y pokémons. Bueno, me pondré manos a la obra para elaborar calma esferas con el hielo eterno que has reunido. He aprendido a fabricarlas y con mis músculos será cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Dicho y hecho, aquí tienes. Si quieres enfrentarte a Avaluk, continúa por aquí. Eso sí, quedas avisado. Avaluk te lanzará grandes bloques de hielo, por lo que te recomiendo que los esquives. De lo contrario, no serás capaz de apaciguarlo nunca. Venga, vamos allá. Estoy listísimo, chicos. Estoy listísimo. ¡Nací! ¡Listo! ¡Buah! Miniatura épica. ¡Uuuu! No sé qué Pokémon es Avaluk, ¿eh? O no me suena por el nombre. ¡Dios! ¿Qué es esto? No he visto este Pokémon en mi vida. Creo que es la evolución del cangrejito que vemos por ahí. ¡Dios santo! ¿Pero esto qué es? Esto es como las peleas épicas. No me esperaba que tuviese este juego una pelea tan épica. Pero ¿y cómo esquivo eso? Así, ¿no? Efectivamente, saltando por encima. Nada, nada. Epicardo. Todavía no le he dado ni un trocito, chicos. ¡Buah! ¡Me está hasta lagueando! ¡Ja, ja, ja! Esta pelea, laguea y todo. Increíble. ¿Te me has relajado un poquito, muchacho? Ahí, les estoy endiñando, les estoy endiñando. ¡Cuidado! Hay que esquivar esos fragmentos que salen del suelo. Vale, yo puedo seguir golpeándole desde el lateral. Hay que tener cuidado porque cuando estamos aquí arriba, chicos, resulta que no se puede ver el suelo. O sea, cuando me pego tanto aquí y apunto, no puedo ver el suelo. Entonces, si me salen estas lactitas o algo del suelo, se me lía. Cuidado. Vale, parece que es un láser que va a ir de lado a lado. Buah, demasiado juegos de este estilo jugado ya. Como para que me la quieran liar así. Saca un Pokémon y combate, ¿de acuerdo? Uy. Creo que había que haber combatido sin tirarle más fragmentitos de estos, ¿eh? ¡Toma, toma, toma, toma! Nunca he combatido, siempre la lío. ¡Uy! Misclick. Misclick hago el joystick para adelante. Nada, por ahora... Muy... Nada de difícil, ¿eh? Sinceramente, quizá un niño... Pero yo... Nada. Ya vamos por la mitad de la vida. Lo tenemos ya, si es que míralo. Venga, ahora las cosas del suelo, ¿no? Efectivamente. ¡Lol! ¿Qué es esto? Pero, pero... ¿Pero dónde me coloco? Vamos, vamos, vamos. Ahora va a sacar el... Ah, bueno, ahora caen los proyectiles del cielo. Sin ningún tipo de problema. Me da el tiempo justo para hacer el esquive. Menos ese. Está un poco borracho. Mi pregunta es, ¿yo me curo? Uy. Chicos. Que por vacilar, ¿verdad? Tú sí me la van a liar, ¿eh? Que esté a nada de vida. ¿Pero cómo quieren que esquive con los pichos esos? ¡Vamos! ¡Una barra! Saca un Pokémon y combate. ¡Toma! ¡Pero! ¡Pero! Que sacó al Pokémon y no combaten. ¡Cara al cachofa! Ven aquí, que estás ya cao. Olvídate. Olvídate que tú ya estás muerto. Si quieres ya para otro juego. Pero hoy no va a ser el día en el que tú ganes. Dios, ya entiendo por qué se llama el señor de las nieves. Es que tremendo bicho. Es que es gigante. Vale. Lo tenemos ya, chicos. Ya estaría. Ya estaría. Nada, no puede, no puede. No le va a dar tiempo ni a usar otro ataque. Ya está. Perfecto. GG. GG. La última botellita. Y GG. Último Pokémon señorial limpio. Sí, señor. ¿Veis? Era el escarabajo este. Claro, es que no se le reconocía. Con el brillo ese. Dios, todos mis Pokémon subiendo de nivel sin haber usado ni un solo ataque. Porque es que me pone saca tus Pokémon a combatirlos. Saco, pero no hacen nada. Tengo que volver a echarle polvitos. Avaluk te ha entregado la tabla helada. Perfecto. Tabla de piedra imbuida de la energía del tipo hielo. Bueno, sí. Lo típico. Se ha pirado. Maravilloso. Maestro, alegre esa cara, por favor. Me parte el corazón que un simple humano haya conseguido apaciguar al gran y poderoso Avaluk. No puedo evitar pensar que Xerox sea una especie de monstruo. Para nada es un monstruo. No diga eso. Ha sido capaz de calmar a Avaluk y para ello ha puesto en riesgo su vida. Xerox, como puedes comprobar, el maestro Rauko se preocupa en exceso por el clan Perla y también deposita toda su fe en el Gran Sino. Por eso era quien alberga la mayor miedo a la hora de aunar fuerzas con el clan Diamante y el equipo Alaxia. No sabía si eso socavaría de alguna manera la devoción que deposita el clan en el Gran Sino. Pero ese punto de vista cambiará. Nácara. Nácara. Vote anime. Tras verte en acción he comprendido que se puede superar cualquier reto siempre que te acompañe en Pokémon. Yo también deseo compenetrarme al máximo con Glaceon, así que estoy dispuesta a recorrer todo el mundo si hace falta. Vaya, incluso tú has decidido adaptarte a los nuevos tiempos, Nácara. Nácara. Xerox, si tienes confianza en que alguien lo... Eh, no me ha dado tiempo a leerlo y no he tocado ninguna tecla, eh. Buah, la tonta esta. Qué mal me cae. Me pregunto si se producirá algún cambio en la fisura espacio-temporal tras que armara todos los Pokémon señoriales. Vete a saber. No sé si son imaginaciones mías, pero tengo la impresión de que se han cogido. Qué curioso. Espero que ya no nos dé más quebraderos de cabeza. Si lo hace, ahora contamos con la ayuda de Xerox, así que... Que caigan todos los rayos que quieran a través de la fisura. Es verdad. Ahora que contamos con la ayuda de Xerox, no hay nada que temer. Verás tú, ahora cae una tormenta y se lía. Por cierto, Nácara. Puede que no compartamos las mismas creencias, pero los del Clan Perla me parecéis buena gente. Curioso lago. Ahora que hemos calmado a todos los Pokémon señoriales, vayamos a informar al General Sorbus. Me gustaría ver qué cara pone. A ver si por fin logramos arrancarle una sonrisa o algo. Por favor, llevadme allí directamente. Nah, qué prín... Buah, de verdad, qué asco. Me teletransportan al bar de los Bumiñuelos. O Fumiñuelos, o Boñuelos, o como lo queráis llamar. Y no son ni para teletransportarme al pueblo. De verdad. Increíble. Si es que es indignante. Ya está, me va a tocar ir a pie. Toma, pringao. Eh. Toma. Uy. Toma. Uy. Toma. Todos los Pokémon señoriales habían sucumbido a la furia, pero ya han sido apaciguados. Desconocemos la causa de tan extraño suceso, pero me alegra de que hayamos podido dar con una solución para el problema. ¿Quién nos habría dicho que sería alguien caído de una fisura espaciotemporal que nos sacaría las castañas del fuego y restablecería la armonía en la región de Isui? Espero que a partir de mañana podamos disfrutar de un día a día sin aciagas sorpresas. Aprovecha para pasarte por el bonito trepador. Disfruta de la comida y descansar. Te lo mereces. Aún le queda mucho trabajo por delante a la división de investigación del equipo galaxia. Hasta que la región de Isui sea un lugar seguro. Gigi, el señor de las nieves, durmiente, que ya no está durmiente, creo que ahora está despierto, completado. Y ahora, como no, a ver si lo adivináis, a comer buñuelos. Ardizo, una buena ración de fumiñuelos, hágame el favor, lo de siempre, vaya. Y si tiene algún otro banjar, sáquelo también. Es un gran alivio que hayas calmado a todos los pokémons señoriales. Ahora podemos proseguir con nuestras labores de investigación y preocuparnos únicamente por los pokémons salvajes. No tenía muy claro si realmente hacía falta calmar a Avalug, dado que no suponía una amenaza real. Pero ahora veo que todo el mundo está más tranquilo, así que mejor que mejor. No quiero ni pensar qué habría sucedido en la región de Isui si no hubiéramos contado con tu inestimable ayuda, Xerox. ¿Acaso podría haberse enfrentado a otra persona a los pokémons señoriales? A todo esto, ¿qué es exactamente la fisura esa? No sé cómo nos apañaremos para eliminar... Un momento, si lo hiciéramos, ¿Xerox no podría volver a su mundo? No, Xerox no podría volver a su mundo, ¿no? No lo sé. No pongáis esas caras tan apesaderrumbadas, que todavía no lo sabemos con certeza. Además, pase lo que pase, Xerox, no olvides que en Villa Jubileo siempre serás bien recibido. Bueno, han sido unos días la mar de movidos, pero nos queda mucho trabajo por delante. Al fin y al cabo, no podemos olvidarnos del verdadero objetivo de nuestra división, completar la Pokédex. Seguro que te dura bien si contamos con la ayuda de Xerox. Espero que me dejes ser tu ayudante. Pero bueno, Kira, tú también eres un miembro imprescindible de la división de investigación. Muchas gracias por el cumplido, profesor. Bueno, disfrutemos ahora de esta comida tan deliciosa. Así estaremos listos para mañana. No sé por qué, creo que mañana, nada más despertarme, va a temblar todo el mapa y va a aparecer ahí mi tía, la abuela. Ya veréis, ya veréis. Esto no va a acabar así. Nada, blanco y en botella leche. ¡Bum! Era obvio, es que era obvio. Una pantalla en negra y se hace realidad lo que digo. ¡El desastre! Bueno. Bonita encomienda. Sal de la residencia a ver qué está pasando. Sí, mejor será porque alguien se le ha echado algo encima. ¿Qué ha pasado en el cielo? Xerox. Se ha hecho gigante. Buah, ahora me van a ver como el malo, porque van a pensar que por la veros apaciguados ha cabreado el coso ese. Igual es que el dios Arceus quería que esos Pokémon matasen a todos los humanos y nosotros por apaciguarlos o algo, ¿sabes? No quiere matar a todos ahora. Una extraña energía ha empezado a emanar de la fisura espaciotemporal y el cielo se ha teñido de rojo. Rojo sangre. Traigo un mensaje. El general quiere veros en su despacho de inmediato. Carita triste. Estaban todos con cara triste. Dirígete a la fisura, verás tú cómo nos pasamos el juego. Mmm, el cielo se ha vuelto ciertamente siniestro. ¿De qué va de esto, Sorbus? ¿Nos han convocado para hablar de lo que sigue tras haber calmado a los Pokémon señoriales? Antes de eso hay algo que quiero comprobar. Recapitulemos. Cuando este muchacho apareció del cielo, esa misma noche cayó también un extraño rayo que provocó una ira nunca vista en Cleaver y los demás señores. Lo más natural es pensar que esos dos hechos guarden relación, ¿verdad? Xerox, ¿quién eres y a qué has venido aquí? No lo sé. Es que no lo sé, claro. No esperaba otra respuesta. ¿Esperas que creamos que no existe relación entre tu paso por la fisura espaciotemporal y la furia de los señores? ¿O que no los has calmado simplemente para ganarte nuestra confianza? Vamos, dinos cuál es el siguiente paso. ¿Qué tienes planeado hacer a continuación? Me están tratando mal después de haber salvado todo. ¿General? No me parece que Xerox haya hecho nada para ganarse esas acusaciones. Exacto, no parece muy probable que sea poseedor de tal poder. ¿Podéis decir con total certeza que es inocente? ¿Se trata de alguien que ha aparecido por una fisura espaciotemporal? No sabemos absolutamente nada acerca de su pasado. ¿Qué garantía tenemos de que es de fiar? ¿Acaso podéis demostrarlo? Está pidiéndonos imposibles. No se puede demostrar que alguien es inocente. Ha de hacerse al revés. Eso es, sea razonable. ¿Qué se supone que debería hacer el pobre ahora? Le daré la oportunidad de investigar este último suceso. Pero no en calidad de miembro del Equipo Galaxia. Hasta que no despejemos toda duda, será tratado como un sospechoso. Mientras en esta villa haya quien te mire con recelo por haber caído del cielo, no podemos aceptarte como uno de nosotros. Quedas, por lo tanto, expulsado del Equipo Galaxia. ¿Me has entendido? No, hasta que no se desclarezca la causa de todos estos extraños fenómenos, o más bien, hasta que todo este entuerto esté resuelto y tú hayas demostrado tu inocencia, no te permitiremos poner pie en Villa Jubileo. ¿De acuerdo, Selena? ¿De acuerdo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿De verdad no cree en la inocencia de Xerox? No intentes defenderlo. Como general del Equipo Galaxia es mi deber y mi responsabilidad lidiar con este asunto. Y no creas que no estoy teniendo en cuenta tus méritos y tu talento. Son precisamente lo que te ha salvado de un arresto. Vaya tío más tonto. Es que voy a su casa y le meto un puñetazo. ¿Te han desterrado? ¿Pero por qué? Las órdenes son órdenes. Vamos. Por aquí. Hasta luego, tonta. Por aquí. Que no quiero. Hasta luego, tonta. Que no quiero. ¿Cómo que por aquí que me dejes? Pues me voy para allá. Hasta luego, tonta. Macho, que me obligan. Me caes mal, Selena. Luego no quiero disculpas. Lo siento por haberte acusado. Nada. Tu tía. Que eres mongola. De verdad, mongola por hacerle caso. Y mongolo el Zerbus. Que, que, que. Buah. Me hacía una caca en el día que nació. Y se la ponía en la frente la cacota. Se la restregaba por la cara. Más tonto. Encima. De que salvo esta ciudad, de verdad. ¿Veis esta piedra? Pues le voy a meter una pata. Pi. ¡Pum! Indignadísimo. Nada. Y la tonta esta que le ha ayudado en misiones. Diciendo. Tiene que ser cosa del que cayó del cielo. Buah. Voy a sacar aquí a mis pokémons y co-corten el pecuazo. Uy. Me se me olvida que esto es un juego para niños. Cállate, Chero. Tranquilo. A partir de aquí puede ir solo. Lo sé. Pero fui yo quien le permitió entrar en el equipo. Es mi responsabilidad escoltarlo hasta la base de la pradera y asegurarme de que no vuelva. Yo también quiero ir. Y yo, por supuesto. Lo autorizo. Ala. Pues mira, al menos no me voy solo. A la base de la pradera, muy bien. Vayan con cuidado. Qué crueldad la del general. Si lo único que has hecho ha sido calmar a los pokémons señoriales. Exacto. Aunque haya caído del cielo, dudo mucho que Xerox posea tal poder como para causar esto. Una decisión así es completamente intolerable, por no mencionar la falta de rigor científico. Estoy completamente en contra y pienso hacérselo saber al general. No lo complique más la situación a Xerox. Podría meterse en un problema por defenderlo. Sin embargo, es posible que Adamas o Nácaras sí puedan ayudarte. Ha sido de gran ayuda para sus clanes. Es verdad. Puede que el Clan Diamante o el Clan Perla te acojan si se lo pides. Aunque me temo que tanto Adamas como Nácaras han vuelto ya a sus poblados. Y si empiezas por hablar con Nambo, estará en la arena del Gran Árbol. No mueras aquí fuera. Es una orden. Se te proveerá de lo que necesites para tus investigaciones. La opinión que tienen los demás de ti no es algo que te concierna ni puedas controlar. Lo importante es que seas fiel a ti mismo y actúes en consecuencia. ¿Recuerda que en la playa del Albor te conté que completar la Pokédex era mi sueño? Sin ti nunca serás realidad. Ah, muy bien. Ahora me dejan aquí y me dicen, che, apáñatelas, ¿no, fiera? Pues nada, vamos a ir a hablar con el... Con el hombre este de todo lo alto del árbol. Párate, párate. ¿Eso es un Vidoff amarillo? Ah, no. Es que todos los Vidoff se ven amarillos desde aquí arriba. Me llega a salir un Vidoff shiny, irá, flipo. Tú, ¿se puede saber qué has hecho ahora? ¿Has visto el tamaño de la brecha? Como salga un rayo de ahí podría caer sobre cualquier Pokémon y hacerlo enfurecer. En el Clan Perla no se habla de otra cosa. Si es que lo sabía, un chaval caído del cielo no podía traer sino desgracias. ¿Y eso te ayuda? ¿Es que... ¿Ayuda? En parte me gustaría echarte una mano, pero no quiero causarle problemas a Doña Nácara. Mira, si yo soy sincero, siento que estoy en deuda contigo por haberme calmado a Clivor, pero yo solo no puedo hacer nada para ayudarte. Tal vez tengas más suerte si vas a hablar con Lina, se le da bien cuidar de los demás. Es posible que encuentres a Lina cerca del puente erosionado. Tengo entendido que es un lugar especial para ella. Seguro que tú también encontrarás tu sitio en la intensidad, en la inmensidad de Isui. Este cielo... Con todo lo que está aconteciendo no me extraña que la gente pierda la compostura. ¿Tú sabes qué está pasando? Nope. Estamos todos igual. Bueno, tú estás algo peor. Me ha contado a damas lo que ha pasado, que te han desterrado de Villa Jubileo. Pero el clan diamante tampoco puede prestarte su ayuda, desgraciadamente. Creo que estarás de acuerdo en que arriesgar una enemistad con el equipo galaxia no beneficiaría a nadie, tú incluido. Perdóname, a pesar de que hayas sido elegido por el gran Weirdier, no puedo hacer nada. Pero no te preocupes. Con el tiempo todo pasa. Las brechas y las fisuras también se curan. No desesperes. Recuerda, eres el dueño de tu propio destino. Nada. Otra que me da calabazas. A llorar. ¡Chin! Pero este no se supone que debe atacarme. ¿Y ahora por qué no me atacan? ¿No te parece curioso que siempre se produzcan sucesos extraños a tu alrededor? Hola, Xerox. Andaba buscándote. ¿Qué sería de mí si perdiera uno de mis mejores clientes? Descuida, que ya estoy al tanto de la situación. Un buen mercader siempre está la última en lo que a noticias se refiere. Ya no te ofreceré cobijo ni apoyo en ninguno de los clanes. Y ni qué decir tiene el Equipo Galaxia. Ah, no. Ya no te ofrece cobijo ni apoyo en ninguno de los clanes. Y ni qué decir tiene el Equipo Galaxia, que te ha desterrado. Pero no has de preocuparte. Existen rincones en Isu y en los que ninguno de ellos ha puesto pie aún. Te voy a mostrar un lugar magnífico. Cuenta conmigo, muchacho. Ya hemos llegado. Reconozco que este lugar ha visto días mejores, pero me temo que no tienes muchas opciones. Bueno, mira. Al menos me da cobijo este muchachito. Vamos a hablar con... ¿Cómo se llamaba este? Siempre se me olvida... ¿Y esta chica quién es? ¡Ostras! Esta se parece un montón a la capitana del Clan Perla. Ah, ¿acaso has venido de nuevo a hacerme perder el tiempo? Hay cosas que no cambian, aunque los mismísimos cielos se tiñan de sangre. Un placer verla de nuevo, señora Metis. Me temo que en esta ocasión no he venido a preguntarle acerca de los mitos y las leyendas de la región de Isui. Metis a secas, no sea pomposo. ¿Y este quién es? Es, por así decirlo, el chico del momento. Le presento a Xerox. Es él quien ha llevado a cabo la noble tarea de apaciguar a los señores enfurecidos. Ah, el pobre joven perdido en el tiempo y el espacio de quien ya me hablaste anteriormente. Gracias a ti, parece que finalmente ha llegado la hora de que cumpla con mi destino. ¿Su destino? Si no actuamos con presteza y cerramos esa gran brecha que atraviesa el cielo, correremos el riesgo de que se rompa el equilibrio entre el tiempo y el espacio. Y es precisamente en ti, viajero del espacio-tiempo, en quien recae el cometido de impedir que eso suceda. ¡Ostras, qué guay! Será mejor que entremos en mi humilde morada, tenemos mucho de qué hablar. O sea, claro, el espacio y el tiempo son cosas diferentes. O sea, ambos, el gran perla y el gran diamante, están en lo correcto. Y esa brecha está como rompiendo los dos lados. Está rompiendo el equilibrio. Se dice que en la fisura que rasga el cielo confluye una infinidad de espacios-tiempos. Y en uno de ellos, al otro extremo de la brecha, es donde se encuentra el gran sino. ¿El del clan diamante? Uno de antaño al confín de la eternidad. El otro a los cuatro vientos sin hallar final. El plano de nuestra realidad que se extiende desde el presente hasta el futuro es lo que conocemos como tiempo. Esa misma realidad existe en un plano que se expande en toda dirección imaginable. Aquello que denominamos espacio. ¿Comprendes ya su significado? Unidos, el tiempo y el espacio conforman el universo. ¿Acaso tiene sentido proclamar que uno es más importante que el otro? Es un argumento endeble que ambos clanes emplean de forma errónea. Tienes razón. ¡Lol! Es increíble. Esta explicación no caerá en saco roto con alguien como tú, que ha conocido otras eras. Escucha con atención, viajero del espacio y el tiempo, pues te voy a explicar en qué consiste tu cometido. En la región de Isui existen tres lagos de vital importancia. El lago veraz, el lago valor y el lago agudeza. En cada uno de ellos habita un Pokémon que encarna un aspecto del espíritu. Dirígete a cada uno de estos lagos y supera los retos que en ellos encontrarás. Con los objetos que obtengas ve a las ruinas de la niebla, donde habrás de hacerte con la cadena roja, la cual quizás te permita volver a unir el mundo. ¿Volver a unir el mundo? ¿No deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a cerrar la fisura? No me mires así, jovencito. Yo me limito a transmitir lo que nos cuentan las leyendas de antaño. Cuánto hay de verdad en ellas es algo que ni siquiera yo puedo saber. Qué descaro el de nuestros ancestros, pasarnos estas leyendas a sabiendas del sufrimiento que nos causarían. Ahora que entiendes lo que conlleva tu cometido, ¿aceptas tal responsabilidad? Por supuesto. Los tres lagos son también del Pokémon Perla. Resulta heroico saber qué ha de hacerse y de exponerse a ello. Otro Whatsapp del Arceus. Ahora te muestra la ubicación de los tres lagos. ¡Genial! Aquí también dispones de una mesa de trabajo en caso de que te resulte necesaria. Y ya sabes que puedes contar conmigo si hay precisas ingredientes por un módico precio. ¿Y los rediles? Los rediles... La verdad es que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Abra... ¿Y ese gritito que acabo de oír? ¿Acaso se ha extraviado un Pokémon en mi morada? Hacedme el favor e id a ver de qué se trata. Quizá el Abra pueda meterme en la ciudad. Así a escondidas. ¡Vamos, Xerox! Bueno, chicos, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Que es que tampoco quiero que se me alargue mucho más el vídeo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. La verdad que el juego está quedando espectacular. La historia me está sorprendiendo muchísimo. Y espero que os esté gustando a vosotros también, ¿vale? Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya encantado. Como siempre, un comentario, un like. Se agradecen y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!